¡Aplausos! 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 ¡Ale, mi cargobero! ¡El repito! ¡Echo de buen saliente y buen rodo! ¡Ale, ma, ale, mi cargobero! ¡No tiene vuelta por el dinero! ¡Ale, ma, ale, mi cargobero! ¡Cargobero! 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 ¡Ole ese carbonero! ¡Madre mi carbonero tiene una vuelta! ¡Que no tengo ni florella hasta la vuelta! ¡Que no llevaré mi carbonero! ¡No se dé cuenta con los dineros! ¡Cargón! ¡Cargón de caña pago! ¡Cargónero! ¡Cargónero con mi equipo! ¡Cargón de caña pago! ¡Cargón de caña pago! ¡Cargón de caña pago! ¡No se dé cuenta con loselets! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!